Bueno pues vamos a hacer el boss Ahora si, ahora si Bueno, después de mucho farmeo, crianza y que se yo Por fin vamos a hacer el primer boss Vamos a ver como sale Vamos a ver como sale Creo que nos toma, creo que nos toma todo eh Creo que queda un dragón, creo que queda un dragón fuera eh No creo Si, ahí lo acabo de meter Se me hace que quedan eh, se me hace que quedan fuera varios 5, 4, 3, 2, 1 Ya sabes que voy al cerdo, yo al yuti ¿Dónde está el cerdo? No sé, porque se me laggeó todo No veo al cerdo No sé dónde quedó el cerdo ¿Cuántos los bichos ves? ¿Estarán todos? Bah, están atacando ya eh Yo ni siquiera he entrado loco Pues ya están atacando No veo al cerdo ¿Cuál era el agresivo? Aquí está el cerdo al lado mío eh Ahí van Lo he puesto neutral a todos Porque están atacando ya, ¿sabes? Sí, 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 súbete el cerdo, súbete el cerdo No lo veo Está aquí abajo los rex Sí, me están quitando la sangre aquí ya Aquí está el cerdo Este no es Este no es Vamos al lío Venga, vamos, vamos Ese bot Tenemos 28 minutitos 28 minutos Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Acércate ahí Acércate ahí Y ponete atrás de ellos Porque si no No le llega a la curación Me tira para atrás el El vicio, ¿sabes? Sí, sí Tiene mucha vida eh Mucha vida Ahí estamos Ahí estamos No me he movido la poción Guau, me ha mandado al carajo Me manda súper lejos eh Sí, no me llega a la curación No te veo No te veo Aquí está Hay uno aquí pegándome Veo al Simba Pero no veo al Chispita eh Se me hace que quedó fuera Ahora quedó fuera Sí, varios dragones Quedaron fuera Vamos a meterle Que coma, que coma, que coma Hay que romper los huevos El cerdo lo manda siempre Por ahí lejos Aquí hay un huevo Aquí hay un huevo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Sabe que no le pusimos Permitir ataque El ataque especial Del coso Estoy matando a un dragón Pequeñito Lo ha matado Pero con el cerdo no eh Que se nos muere Estoy curando, curando, curando ¿Dónde está la Queen? El cerdo El cerdo necesita comida Cúralo, curalo Veinticinco minutos Veinticinco minutos Veinticinco minutos No sé si esta cosilla Hum, chunguita eh Bueno, vamos a curar Ya bajará por acá Ya bajará por acá Está todavía El boss Ahí viene creo Ahí viene Ahí, ahí Si no le doy con el silbido Ahí está ¿Ves que no me escuchan Todos los bichos? Buah, cuantos dragones ¿No? Ven y cura los dragones Que ellos Los Jexes No se van a morir Si es que no No tengo ya Comía Metele Oblígalo a comer Si, eso hago Estoy obligándole Come, 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 come Pa 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 ¿Donde están? Los dragones están arriba Igual le llega a la curación 23 minutos No baja, eh No baja porque está peleando con el otro No, no baja porque Supongo que tiene que bajarle una cantidad de vida, supongo No, no, es que está peleando con uno ¿Dónde quedaron los rexes? Aquí, en este lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Simba? Simba está por ahí, ¿no? Está río Le está quitando vida, eh Sí Está luchando, está luchando Tiene mucha vida, eh No sé, tiene muchísima vida No, ¿dónde vas? Está río No sé si llegamos, eh Creo que por lo que no baja 20 minutos Es que no baja, eh Creo que me voy a subir a un dragón Pues sí Pues sí Baja al Simba si quiere y súbete Ni lo veo al Simba Estará por ahí Está aquí al lado tuyo, ¿no? Ahí anda, míralo ¿Dónde? Ahí en el piso, estaba recién Se ha ido a atacar, seguro Ahí le dan, ahí le dan Ahí le dan Es que si no baja Ahora lo hago abajo ¿Dónde está? Creo que coge de un volador Mira al dragón este está Hecho por lo gozada Ya murió Va, me ha quemado Ahora sí han bajado Hay que coger Voy a coger al Simba me parece Si me da tiempo Está nada de morir, eh Pero el cerdo, ¿quillo? El cerdo está por ahí Pero tienes que curar Pues se van a morir todos O sea, yo para allá No sé para dónde Está aquí abajo mío El cerdo Simba está casi muerto, ¿sabes? Casi Y es que si no La papá mal No lo curan La papá mal, Simba La papá mal No sé ni dónde está el boss Ya Aquí Andas en el boss Va, digo, andas en el Simba Sí Simba está nada A un toque Vengo para acá Vengo para acá Vengo para acá Vengo para acá Quile, vámonos Se están muriendo los dragones Está aquí Simba Pero es que no tengo para curar Vete a pegar nomás Si muere, si muere Simba muere ¿Se llega a la curación? No Estoy sin estamina Aquí Madre mía Ha muerto Simba Simba murió Se me hace Se me hace que no lo vamos a poder hacer Se están muriendo los dragones Y Tiene que bajar Aquí, ya está ¿Estás con un rifle? Sí ¿Pegándole al boss? Sí Por eso te decía que traigamos escopeta Si baja yo creo que lo matamos Si baja Pero no baja porque están los otros dragones también No, no baja porque debe tener algún límite Como un modo Ahí baja Ahí, ahí, ahí ¿No están en agresivo los reds? Sí, no, los reds están en neutral Estoy disparando Acá ya Llamar uno por uno a los dragones Y ponerles permitir ataque y a Permitir ataque? Ataque de la computadora Ataque especial y a Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí está Los reds, los reds al ataque ¿El shoot tirano? ¿El shoot tirano? ¿Dónde está? Ahí Tendrías que estar arriba del shoot tirano Te dije que no te tienes que bajar a los bichos Se me está tirando para atrás esto Sí, pero por eso es que no hay que bajar a los bichos ¿Qué le puedes sacar a vos con un rifle? 20 No, este va a caer Le están pegando muchos bichos Es que no veo al Judy Si viera al Judy me subo Yo lo veo de aquí Está al costado ahí Súbete, ¿me subo ya al cerdo? Estoy en el cerdo Pues si yo estoy curando Vale, aquí el Judy No sé, tiene que estar ahí Búscalo, búscalo Porque hay que bufearlo Para que pegue más Sí, lo busco Pero no lo veo Tanto los bichos aquí Me quedo aquí bufeado Un huevo No, no Subite a un shakes Aunque sea cualquier cosa Pero deja de tirar con esa porquería Mira, aquí está el Judy A ver si me deja cogerlo Claro Da igual Es que el Judy es para que suba al ataque Quedan 12 minutos No lo vamos a hacer Porque te bajas a pegar tiros No, estoy en el res Pero el Judy sube el ataque Los rexes atacan solo Si lo he perdido el Judy antes ¿Cómo me va a subir? Y buscalo de nuevo Acércate con un rex Aquí estoy No nos quedan dragones No nos quedan dragones Ahora sí ¿Dónde está? No sé Está bien Está bien Está bien Está bien 11 minutos Y le quedan media vida No, eso es ¿No? No, no, no No te veo 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 creando el bufo vamos súper justo la respuesta en pasivo a los dinos no no como están quietos porque son los exes no llegan otra vez ha ido por arriba son inmunes cierto que es inmune a todos los pos donde está el puto cerdo un cerdo corriendo por detrás de los exes estoy soltando el bufo y murió otro cuanta vida tiene un montón todavía le tienen que bajar un cuarto de vida más o menos hay que subir más estos rest pero el jex no es el problema el problema es los dragones si los jexes están bien ya no nos quedan dragones ocho minutos casi nueve tiramos al bufo cuantos bichos eh cuantos bichos cuantos bichos cuantos bichos Ahí está, se ha bajado Ahí se ha estado bajando Otra vez sube La baja Que no baja, eh Es que le tienen que bajar la vida Para que baje No ha llegado Tiene mucha vida, no baja Esa poema Necesitábamos más dragones Pues habrá que cría más e intentarlo de nuevo mañana Sinbaduro, eh Bueno, a muerto Hay que criar dragones de esos Dragones potentes Pero no baja, tío Eso es lo malo Si le pegamos a su niño ¿Qué pasa? ¿Viene para acá o no? Es que no va a bajar A menos de que le bajen Cierta cantidad de vida Ahí viene, ahí viene No, eso hay otra Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Aquí viene ¿Bajó? Sí, bajó y subió un poco Estoy aquí Buleado Es que nada Le queda media vida Y nos quedan cinco minutos No llegamos Casi, casi, eh Que no baja ahí Casi, 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 casi Ese es el problema. Si bajara... Tres minutitos. Tiene la mitad todavía, ¿sabes? Tres minutitos. Tres minutitos. Sí, este era el fácil, ¿eh? Ya ves. Hemos quitado la mitad, ¿eh? Lo que pasa es que no baja, es normal. Si bajara... Ahí baja, ahí baja. Ahora sube. Si bajara lo matarían los rexes al instante. Eso sí. Sí, en el momento que bajó le bajaron un cuarto de vida casi instantáneo. Pero es que se queda arriba, ¿sabes? Dando huerta y huerta y huerta. Así es normal. Ahora... Tiene más dragones. Tiene más dragones. Ahora que haya por huevos buenos, ¿sabes? Tiene más dragones. Y huevos buenos, tengo. Tiene más dragones. Tiene más dragones. Tiene más dragones. Tiene más dragones. Mira que pecan de 400 casi 500 pegan algunos rex. Le dan un mordisco y lo dejan. 10 fijado no como se va a ir a la voz es que le tiene que bajar cierta cantidad de vida para que se hacienda se muere todo hemos muerto todo el mundo perdimos todo bueno, bueno, bueno que mala suerte de que mierda son estas luces verdes? no tengo ni idea esta lleno de luces verdes ah, son los rangos de los comederos seguramente voy a matarme y voy a aparecer por allí ahí estaba el dragón lo ha buscado donde? si a mi me ha matado y si a mi también? me estoy matando por allí a base oh my god que nos coma este de aquí perdimos todas las flexiones no? para 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 Paraparapap Bueno Vamos a ir dejando el video Ya volveremos Y lo intentaremos de nuevo, no? Si Ahora si que si, voy saliendo ¡Valiendo, saliendo! Yo voy a dormir Muy bien Como decía, voy saliendo